Islandia significa país de hielo. Se conservó ese nombre porque así lo quisieron los vikingos. Reykjavík, su capital, significa literalmente la bahía del humo. Los vikings no eran un grupo étnico, sino una profesión. Las condiciones de las tierras escandinavas eran muy duras y la agricultura muy limitada. En cierta época del año se veían obligados a dedicarse al ibikín, o sea, comerciar con otros territorios y a menudo saquear o piratear. Vamos a relatar curiosidades sobre este precioso país. 1. Un país más que seguro. Se contabiliza una media de un crimen cada seis u ocho años y suele producirse de forma involuntaria por el consumo de alcohol o drogas. 2. Se encuentra en la posición número uno del mundo del Índice de Paz Global. 2. No posee fuerzas armadas. 3. Pese a ser miembro de la OTAN, Islandia es uno de los pocos países del mundo sin ejército ni gasto militar. El país tiene menos de un millar de policías, desarmados en su mayor parte. 3. Solo tienen tres helicópteros, uno para salvar a las personas que se pierden, el otro para transporte médico y el último es por si los intentan invadir. 3. La educación y la sanidad son 100% públicas. 4. En Islandia no existen la educación ni la sanidad privada. 5. Los servicios públicos son tan buenos que no hay demanda. 6. Como se supone, no existen las listas de espera y casi el 100% de la población está alfabetizada y el porcentaje de universitarios es del 96%. 7. Todas las clases sociales comparten escuelas y servicios sanitarios en idénticas condiciones. 7. El país nórdico es una de las poblaciones más cultas y formadas del mundo. 8. Proporcionalmente es el país con más lectores y libros leídos del mundo. 9. Unos 40 libros per cápita en un año. 9. El idioma no ha cambiado desde sus orígenes. 10. Las raíces del islandés provienen de las lenguas germánicas. 10. Se conserva prácticamente igual que en la época de los vikingos. 11. Creen que si de casualidad se encuentran con un vikingo, pues pueden comunicarse con ellos sin problemas. 11. Asimismo, los islandeses pueden leer las sagas que eran escritas hace más de mil años en su lengua actual. 11. 5. Inventaron las sagas. Los islandeses inventaron las sagas en los largos y oscuros inviernos. 11. Son obras literarias repletas de magia, sabiduría y amor, a veces épicas y a veces brutales. 12. Se escribieron durante la Edad Media y los islandeses las leen en su nórdico antiguo. 13. Les gusta recorrer los escenarios donde vivieron sus personajes favoritos. 14. La literatura está tan presente en Islandia que Reykjavik ha sido nombrada como ciudad de la literatura de la UNESCO y dicen que es mejor estar descalzo que sin libros. 14. No existen los apellidos familiares. 15. Los nombres propios se construyen añadiendo la terminación dotir al nombre de los padres en el caso de las niñas y son en el caso de los niños. 16. Como sea que es una población muy pequeña, esto propicia que muchos islandeses sean familia. 16. Por ello, se ha inventado una aplicación para el móvil que usa datos históricos de todas las familias para comprobar que no haya incestos. 17. Energías renovables. El 99% de la electricidad del país se produce a partir de energías renovables. 17. Islandia es el país que sobreviviría la crisis mundial del petróleo. 18. Es una fuente inagotable de energía hidroeléctrica y geotérmica. 19. Esa fuerza asegura electricidad, calefacción e incluso ni el transporte público emplea gasolina. 19. Las casas disponen de agua caliente gratuita. 20. Con el aprovechamiento del calor natural que hay en el interior de la Tierra y que se transmite por medio de las rocas calientes por conducción y convección, alrededor de un 85% de las casas se calientan con esa energía. 20. Eso supone un ahorro de unos 500 millones al año en la importación de combustibles fósiles y una menor emisión de CO2. 21. Piscinas geotermales. La energía geotérmica alimenta los baños y lagunas geotermales. 22. Hay unas 170 piscinas en todo el país con unos espectaculares paisajes que hacen además las delicias del turismo. 23. Los vikingos ya disfrutaban de esas aguas calientes que emanaban de las profundidades de la Tierra. 23. La palabra geyser procede de Islandia. 24. Esta palabra significa pozo surtidor y tiene su origen en el gran geyser situado en el valle Haukadalur. Es el geyser más antiguo conocido y uno de los ejemplos más impresionantes de este fenómeno en todo el mundo. Actualmente permanece dormido, pero en su momento álgido lanzaba un chorro de agua hirviendo hasta una altura de 80 metros. 11. La cascada más caudalosa de Europa se encuentra en Islandia. Este país posee unas cascadas de belleza excepcional. Cada una de ellas distinta a la anterior y con un gran encanto. La mayor de ellas de Tifós, con una precipitación de 500 metros cúbicos por segundo. Es la más poderosa de Europa. 12. Islandia se separa. En el valle de Tinkbelir se encuentra el punto exacto donde se separan las placas tectónicas euroasiática y la norteamericana. Se separan cada año entre 1 y 18 milímetros. Es la herida abierta por la que surgió de los océanos la isla de Islandia. Dicen que el parlamento islandés es el más antiguo del mundo y se emplazaba en este mismo lugar. Las dos fallas más importantes tienen una profundidad en algunas zonas de hasta 40 metros y su longitud llega hasta los 11 kilómetros. 13. Volcanes. Es uno de los países más volcánicos del mundo. Gary Lineker, después de la derrota inglesa ante los vikingos en la Eurocopa del 2016, dijo Es rigurosamente cierto, ya que en la isla se cuentan unos 130 volcanes, de los cuales 19 han entrado en erupción desde el año 900 y solo están federados 100 futbolistas profesionales. El sol es visible durante las 24 horas del día en latitudes polares y en fechas próximas al solsticio de verano. Si viajas a Islandia entre mayo y septiembre no sufras por no ver auroras boreales, disfruta de la luz eterna del sol de medianoche. Tienes más probabilidades de ver auroras boreales desde septiembre a marzo cuya actividad e intensidad es mayor. 15. Es un país igualitario entre hombres y mujeres. Las mujeres islandesas tienen más poder político y económico que las de cualquier otro país del planeta. Islandia es el país del mundo con la menor desigualdad de género del mundo y el país con el porcentaje más amplio de mujeres con empleo. 16. Tuvo la primera jefa de estado elegida democráticamente. En 1980, Vigis Fing-Bogard Dottir fue elegida democráticamente como jefa del estado. Fue la primera mujer jefa de estado del mundo. Es también la que cuenta con el mandato más largo como presidenta en todo el mundo, 16 años. Esta mujer era madre soltera y divorciada. 17. El límite de velocidad en Islandia es de 90 kilómetros por hora. Islandia no tiene buenas carreteras debido a su orografía. 18. La Ring Road es la única carretera que da la vuelta a la isla y que conecta el norte con el sur. 19. A pesar de ser la carretera más importante del país, no es mejor que cualquiera de nuestras carreteras secundarias e incluso tiene tramos sin asfaltar. 18. El límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora, pero en un paisaje tan espectacular nadie necesita correr más. 18. Tienen los semáforos más románticos del mundo. 19. En Islandia solamente hay semáforos en dos ciudades, en la capital Reykjavík y en Akureyri. 20. En la ciudad Akureyri, las autoridades locales cambiaron los típicos círculos luminosos de los semáforos tradicionales por corazones. 20. De esta forma consiguieron incrementar la atención de los peatones a la vez que transmitían un mensaje optimista. 19. En Islandia hay más ovejas que habitantes. Facilitamos seguidamente datos de 2018. 18. Población de Islandia, 348.000 habitantes. Ovejas, 600.000. Turistas, 807.000. En una superficie de 103.000 kilómetros cuadrados, la densidad de población es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. 19. Se diría que lo difícil es encontrarse con un islandés. 20. Bromas aparte, hay muchas zonas sin contaminación lumínica ideales para respirar aire puro y ver auroras boreales. 20. Puedes viajar por toda Islandia sin dinero en efectivo. 21. El uso de tarjeta de crédito está tan extendido que hasta en el pueblo más remoto podrás pagar la cosa más insignificante con tarjeta. 21. Está permitido acampar en casi cualquier parte. 21. Hay mucha gente que decide ver el país en autocaravana. 22. En Islandia se permite acampar en cualquier parte, exceptuando los parques nacionales, propiedades privadas y zonas con una prohibición expresa. 22. Muchas veces en los campings no está el dueño y solo hay un teléfono con indicaciones para ir a pagar a casa del vecino o una lista de precios con una hucha. 22. Si el tiempo es tan cambiante que en un solo día se puede pasar por todos los estados meteorológicos. 23. Hay un par de dichos populares que nos lo indican. 24. Si el tiempo no te gusta, espera cinco minutos. 25. O, en Islandia no tenemos un clima determinado, los tenemos todos a la vez. 26. Eso se debe a que la corriente templada del Golfo hace que en Islandia las temperaturas sean más suaves que en los otros países. 23. La hierba también crecen los tejados. 23. La hierba también crecen los tejados. Viendo los tejados de las casas, se diría que crece césped en ellos. No se desarrolla de forma natural. 24. Se trata de una técnica de construcción muy antigua utilizada en los países nórdicos para aislar a sus habitantes del frío, viento, humedad y demás inclemencias meteorológicas. 25. Se puede ver en iglesias, viviendas y granjas tradicionales. 24. Los caballos fueron traídos por los vikingos. Los caballos islandeses existen hace más de mil años, desde que llegaron los primeros colonizadores a Islandia. 25. Hay unos 85.000 caballos pura sangre censados. Son más pequeños que los europeos, pero más fuertes y cariñosos. 25. Tienen cinco pasos. 25. Paso, trote, galope, paso suave y tolt. 26. Este último es un paso rápido, pero tan suave que los jinetes se pueden tomar una taza de café mientras cabalgan sin derramar una sola gota. 27. Estos magníficos caballos pastan libremente alrededor de toda Islandia. 25. La mitología islandesa está plagada de trolls, fantasmas y seres ocultos. 25. Cuando estás en Islandia piensas que literalmente estás en otro planeta. 25. Sus paisajes han propiciado que desde la antigüedad sus habitantes creyesen en la existencia de trolls, gnomos, elfos, hadas, enanos, duendes, espíritus de la montaña y hasta ángeles. 26. De hecho, es muy habitual ver pequeñas casitas construidas para los elfos en los jardines de los hogares islandeses. 26. Si conduces en esa tierra, debes tocar la bocina en las lomas para avisar a los trolls de que pasas por ahí. 26. Tendrás más hollas veinar. 27. Los hollas veinar son la versión islandesa de Santa Claus. 28. San Nicolás o Santa Claus no existe y quien se ocupa de entregar los regalos en Navidad son trece troles feos y malolientes. 29. Bajan uno a uno de las montañas y dejan regalos a los niños buenos. A los que no se han portado tan bien les dejan patatas o algo similar. Esto ocurre desde el 12 de diciembre hasta el día de Navidad, que es cuando desaparecen. 27. La cerveza estuvo prohibida hasta 1989. Aunque parezca difícil de creer, la cerveza no se legalizó en Islandia hasta el mes de marzo de 1989. Todos los islandeses convienen en que fue una de las claves para la modernización del país. Coincidió el mismo año de la caída del muro de Berlín. Desde el 1 de marzo de 1989 es el día de la cerveza. Hoy día supone el 62% del alcohol que se consume. 28. Sin hormigas. No hay hormigas en el país. No se tiene una respuesta científica, pero es así. Se conjetura que quizás porque la isla es geológicamente joven o quizás por el frío. Nadie ha podido razonar hasta la fecha el motivo por el cual estos insectos no habitan en Islandia. 29. McDonald's y Coca-Cola. El 31 de octubre del 2009 cerró el último McDonald's y por ahora no se les espera de nuevo. En cambio, los islandeses son los mayores consumidores de Coca-Cola. 30. Bienestar. Islandia es uno de los países más caros y el bienestar casi mejor del mundo. Tienen el índice más alto de uso de móviles y ordenadores del mundo. Islandia es un país muy feliz y está situada en el top 3 de los países más felices del mundo según distintos estudios. Durante muchos siglos tuvieron que hacer frente a condiciones de vida durísimas, pero aprendieron a ver el lado positivo de las cosas. Los islandeses han resultado ser uno de los países europeos donde más felices están con su calidad de vida. Y no se losacytos su saludovamente sin unidad hasta la fecha el viernes y ordenadores del mundo. Hablando de las cosas xtrác partidos de la mente que el día de las cosas. La gente no se les espera de nuevo, sin cualquier Kiev en el futuro. La gente no se les espera de nuevo. La gente no se les espera de nuevo. Muchas gracias. Estudi por aquí.